Han entrado dos tipos, han vaciado las cosas que teníamos en el laboratorio de física, han llevado otras cositas que tenían los alumnos de sus casilleros, unos ternos, unos chalecos. Los delincuentes ingresaron a robar la noche de este pasado martes, aprovechando que en la unidad educativa no cuentan con gendarmes municipales para la seguridad. Yo creo que son malvivientes acá en la zona, porque para que conozca todo el movimiento del módulo, yo creo que es una persona que realmente conocía. Cámaras de seguridad captaron el momento cuando estos ingresan a robar a los cursos, uno de estos donde funciona el laboratorio, de cual se sacaron los equipos. Según la alcaldía están en 84 mil bolivianos. ¿Son bastantes los equipos que se van? Sí, son casi la mitad, lo más importante, todos los microscopios, telescopios, todos los aparatos modernos que habíamos. Esta es la tercera vez que antisociales ingresan a robar a este colegio, por lo que la denuncia fue formalizada en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Muchos perjuicios para los estudiantes, que es lo que más necesitan esos materiales.